Muy buenas tardes, yo soy Sor Florencia Vega Alfaro y soy originaria de Guerrero, viví muchos años en la sierra y estando en Guerrero, nuestra comunidad era muy pequeña y teníamos la visita del sacerdote para celebrarnos la Eucaristía cada mes. Entonces, en la búsqueda de Dios y en la búsqueda de qué hacer por la gente, fuimos invitados a celebrar la palabra a una comunidad muy lejana de mi ranchito, de mi comunidad. Y cuando estaba, después de la celebración, cuando estábamos preparando la comida, yo escuché un llamado, el llamado de Dios que me decía que quería que yo hiciera algo por él. De pronto yo respondí, estamos hablando que tendría 14 años. Yo le respondí al Señor y le dije, no sé, ¿qué quieres que vaya a decir? No sé qué hacer, no tengo estudios, no estoy preparada, yo no sé cómo servirte. Y entonces su respuesta fue, yo me voy a encargar. Después de eso pasaron, yo creo que unos tres años. Bueno, no. No es cierto. Pasó un año y medio. El caso es que cuando, después de que cumplí mis 15 años, yo le expresé a las hermanas que iban a visitarnos junto con el sacerdote cada mes, que tenía inquietud por conocer la vida religiosa y saber qué era eso. Entonces ellas me dijeron que con mucho gusto me iban a orientar y me iban a guiar. Y bueno, fui aceptada en la comunidad de las hermanas de la Providencia. Yo entré teniendo 15 años y medio. Y pues ya de ese tiempo hasta hoy han pasado más de 30 años. Y el llamado del Señor fue a servirle en aquellos que no lo conocían. Y pues creo que en las luchas, en las batallas que vivimos en la vida cotidiana, pues he ido afianzando esta respuesta misericordiosa de Dios porque no hay más. Mi vocación es un regalo amoroso de Dios. Y aquí estoy, tratando de compartir con las personas que voy encontrando a mi paso, de manera especial ahorita con las mujeres, este amor tierno y misericordioso de Dios providente. Gracias. Gracias.